Mucho nos ha dejado de qué hablar el Gran Premio de Hungría en el parón veraniego, pero sin duda uno de los hechos que marcó la carrera fue su caótica salida, ya no solo por el mazazo al mundial que fue, sino que también por las polémicas sanciones que llegaron después. Así que vamos a aclarar lo ocurrido en esta salida del Gran Premio de Hungría 2021. Para comenzar vamos a repasar la on-board clave de este loco comienzo. Valtteri Bottas se quedó patinando en la salida mientras varios pilotos lo pasaban. El primero de ellos fue Max Stappen para colocarse en el segundo puesto. Más tarde le pasó Pérez. A todo esto no reaprovechó y se coló por el interior de manera espectacular para colocarse delante. En este momento Bottas era quinto a falta de llegar a la primera curva. De este modo el finlandés quiso recuperar todo lo perdido hasta aquel momento con una frenada muy tardía. Pero claro, había dos factores que hacían que esta maniobra fuera casi un acto suicida. El primero, las condiciones de lluvia de aquel momento de la carrera, que le hicieron obviamente bloquear el neumático. Y el segundo, que lo cierto ha sido menos destacado, el nulo espacio que tenía para adelantar en esa curva 1. Ya que en el exterior estaba Checo y en el interior tenía justo por delante a Norris. Con esto no quiero decir que fue una maniobra intencionada. Pero teniendo en cuenta la presión del piloto de Mercedes este 2021 al estar a un paso de verde su asiento, pues lo cierto es que tiene sentido que Bottas se la quisiera jugar a la desesperada. ¿Y qué pasa con maniobras como esta? Pues que la mayoría de las veces acaban mal, como justamente ocurrió en esta ocasión. Valtteri bloqueó y se fue directo contra el elón traselo de Lando Norris, quien por el golpe también se llevó puesto a Mark Verstappen, mientras el de Mercedes impactaba también contra Checo. Resultado, ambos Red Bull fuera de combate junto con Norris y además arruinada la propia carrera de Bottas. Y eso, que Alonso y Garly pudieron también unirse a la lista porque rondaban esa zona. Pero de eso ya hablaremos más adelante. El caso es que este hecho no solo decidió parte de la carrera, sino que también descantó el Mundial hacia Louis Hamilton, quien salió del hongaro Reign con 8 puntos frente a Mark Verstappen. De este modo, todos teníamos claro que sanciones iba a haber, pero ni mucho menos no esperábamos que fueran tan pequeñas. 5 puestos en la parrilla de Bélgica le han caído a Valtteri por este incidente. De hecho, si nos remontamos a hechos parecidos, tenemos el accidente de Grosjean en Spa 2012. Por dejar fuera a Alonso y a Hamilton, entre otros, se le expulsó durante todo un gran premio. Y teniendo en cuenta que la situación y perjudicados han sido parecidos a los de aquel 2012, esa hubiera sido la sanción mínimamente justa para Bottas, al menos viendo los antecedentes. Pero ya os digo yo que esto no fue lo único que ocurrió en esta caótica salida. Y es que hubo un segundo punto caliente en el interior de la curva 1. Lance Stroll hizo una buena salida y también vio su oportunidad en la frenada. Sin embargo, al igual que Valtteri, este bloqueó neumático y se fue directo contra el elón trasero del Alpine de Ocon. Pese a todo, este sí pudo evitar llevárselo puesto, eso sí, en una maniobra a la desesperada, tirándose hacia la derecha. Lo que al final, de todos modos, hizo que impactara fuertemente contra Charles Leclerc, el cual por el impacto se llevó puesto también a Daniel Ricciardo. Que poco se ha hablado que de no ser por este golpe, el australiano se hubiera puesto segundo en la carrera. Imaginaos cómo hubiera acabado el día para el piloto de McLaren. El que sin embargo sí se pudo poner segundo fue Esteban Ocon, que pasó de una muy posible colisión con Stroll que lo hubiera dejado fuera de la carrera a ganar el gran premio un par de horas después. Y es que junto con Vettel, en esta salida le salió todo bien. Se colaron por el interior con precaución y encontraron el camino despejado justo detrás de Lewis Hamilton. Por lo tanto, en este segundo incidente, si alguien tuvo la culpa fue Lance Stroll, quien destrozó la carrera de otros pilotos además de la suya. Obviamente hubo una sanción para él, pero fue exactamente la misma que le cayó a Bottas. Cinco puestos en la parrilla de Spa. Lo que igualmente es ínfimo al alterar tan radicalmente el resultado de un GP. Mucha gente también se ha posicionado a favor de un baneo del canadiense para la próxima carrera. Pero honestamente no ha sido algo tan crucial como lo ocurrido con Vettel. Que además de ser una maniobra bastante más peligrosa, los perjudicados fueron más y de mayor relevancia. Igual, una descalificación, como digo, no sería lo más apropiado. Pero por lo menos salir último en Bélgica para mí me hubiera parecido mínimamente justo. Que por cierto, otro desaparecido en la locura de la salida fue Fernando Alonso. Y es que como he dicho antes, no quiero cerrar el vídeo sin destacar el salidón que hizo el español. Pese a no reaccionar muy bien al semáforo y perder varios puestos, en la frenada quiso intentar evitar el lío por el exterior. Pero justamente fue allí hacia donde se fue todo el caos. Y pese a todo, mirad de qué manera primero se libra del incidente de Bottas o lo que es más impresionante, pasó literalmente por en medio del accidente de Stroll en lo que casi fue un sándwich entre este y Max Verstappen. Además, pasando a Norris en la curva 2 que también había salido perjudicado. Y es que estuvo ahí a centímetros de acabarse su carrera al igual que la de Esteban Ocon. Que imaginaos cómo hubiera cambiado el fin de semana. Y bueno, como digo, el resto es simplemente historia de la Fórmula 1. Y poco puedo decir yo aquí que ya no sepáis. Así que nada, espero haberos aclarado esta auténtica partida de bolos de la salida y las sanciones posteriores. Y bueno, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.